Diez minutos apenas faltan para la una de la tarde y finalmente la Casa Curuchet, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, es patrimonio de la humanidad. Vamos a hablar de eso con nuestro invitado en la jornada de hoy. Le damos la bienvenida a Rubén Pesci, arquitecto y presidente de la Fundación CEPA. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a conocer un poquito más. ¿Qué significa, por ejemplo, que la Casa Curuchet sea patrimonio hoy de la humanidad? Bueno, se puede decir muchas cosas. Una de ellas es que es imposible calcular los miles de visitantes que van a venir sabiendo que acá en La Plata hay un patrimonio de la humanidad único en América Latina del gran arquitecto suizo francés de Corbusier. A partir de esto se supone un movimiento económico, se supone, creo yo, que un orgullo de identidad de una casa que muchos dijeron hace 50 años que era una locura, que el propio propietario no la llegó a vivir porque era muy distinta. Pero pasado el tiempo resulta que aquella modernidad de hace en realidad, 80 años atrás, hoy es patrimonio de la humanidad. ¿Cuáles son las características puntuales que la llevaron a que sea reconocida? ¿Qué es lo que se puede encontrar en la Casa Curuchet? Bueno, lo que pasa es que en alguna medida es un premio también para entendidos porque, claro, tiene un lenguaje de arquitectura propio de este gran maestro especialísimo. Está toda como en el aire. Usted vio esas delgadas columnas, esas losas en voladizo. Sí, estamos viendo imágenes mientras que nos comentás, así que nos viene muy bien. Bien, qué bueno, qué bueno. Ahí están los planos también que eran difíciles de entender hace mucho tiempo. Mi padre decía que los baños no llegaban hasta el techo y que entonces no se iban a poder usar. Mirá. Bueno, había prejuicios de múltiple tipo. Esto hoy ya no es así. La obra tiene tanto tiempo que está decantado en el mundo entero. Es un orgullo para los platenses. Además del tema turístico, es un orgullo cultural profundo. Sí. Porque además hay una cosa que no sé si se ha dicho suficientemente. La Casa Curuchet está inspirada en el plano urbanístico de La Plata. Esas terrazas que tiene adelante, allí en el segundo piso, con ese baldaquino que es una especie de techo virtual para la terraza. Eso es así porque miran los parques y los bulevares de La Plata. Ah, mirá. Esa casa no se pudo haber hecho en cualquier lugar. Le Corbusier, sin venir a La Plata, se inspiró en La Plata. O sea, no había venido a La Plata para... Nunca vino a La Plata. Nunca vino. Y ahora tampoco, digamos, lo que decían, bueno, no, lo que explicaban es que pasó el tiempo y después representantes de él andaban por la zona, ¿no? No, no, claro, él falleció hace 60 años. Pero digo, siempre representantes, él no venía. No, no hace falta que vengan. No, no, esto lo fueron trabajando los expertos en patrimonio de Argentina y de carácter internacional. Y a él se le debe este esfuerzo para hacer que esta maravilla... Ahí está. Lo que yo decía recién se veía en la imagen. La casa mira los parques, disfruta los parques. Sí. El otro día yo mismo decía en una conferencia que muy pocas obras en La Plata se han inspirado con esto. Qué lindo. Y es una pena. Probablemente ahora muchos quieran hacerse una casa a lo Le Corbusier. Claro, a partir de ahora. A partir de ahora recién. Y eso será una virtud para quienes la vivan. Bueno, a su vez también tengo entendido que estás luchando para que la ciudad de La Plata en su conjunto sea un patrimonio de la humanidad. ¿Eso será posible? Yo creo que con este el auro ahora obtenido es más cerca, es más posible. Ya estamos sonando en el escenario internacional. Ya tenemos una casa patrimonio de la humanidad fruto de Le Corbusier. Y como decía antes, como Le Corbusier se inspiró en el diseño urbanístico de La Plata, en realidad tenemos que crecer de estatura y de jerarquía y decir que la propia ciudad de La Plata es un patrimonio de la humanidad. ¿Y eso basado en qué? ¿Cuáles son los puntos más importantes que nos podrían llegar a posicionar en ese lugar? Bueno, para todos los platenses tiene que ser muy simple. Sus bulevares cada seis cuadras, sus plazas cada vez que se encuentran dos bulevares, sus diagonales de tránsito modernísimo, su arbolado que a pesar de que en poco está dañado es único, su cantidad de alias verdes por habitante, sus servicios higiénicos desde el momento de la fundación, sus 20 palacios monumentales que tienen algún deterioro pero que todavía están allí y bien. Es decir, es un trazado urbanístico de avanzada para finales del siglo XIX que sigue siendo hoy un trazado urbanístico de avanzada. ¿Y cuáles son los puntos que por ahí nos juegan en contra? Como para que no avance en ese sentido hoy. Yo, poniéndome en una posición pesimista y muy prudente, diría que el Gobierno Municipal de La Plata, ayudado por el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional, tienen que hacer una enorme tarea de limpieza, está sucia la tarea, de veredas rotas por todos lados, de un arbolado que hay que poner de punta en blanco. Habría que salir a hacer campañas de arbolado durante los próximos tres años. Y junto con esto, propiciar inversiones. Entonces, de turismo, de equipamiento, de educación, también hay que mejorar la periferia de la ciudad que está muy mal. Una cosa es hablar del casco, otra cosa es hablar de la periferia. Hay como varios puntos sobre los que habría que avanzar por el bien de todos nosotros y además pensando... Esto va a movilizar un bien para todos nosotros. Claro. Ahora hay que tener en cuenta todo lo que genera el turismo que va a llegar a partir de ahora. Basta con pensar en Colonia, acá enfrente, en Uruguay, que ha visto multiplicarse por 20 veces su turismo una vez que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Bueno, vamos a ver imágenes de otras de las obras de este arquitecto suizo. Recién, bueno, vamos a empezar a compartir. Mirá, porque claro, no solamente fue la casa de acá declarada Patrimonio, ¿no es cierto? Son 14 bienes en total. Bien, que están distribuidos por dónde? Por todo el mundo. Por todo el mundo. Acá en América Latina solamente tenemos la casa Curuche. Nada más. Nada más. Eso es maravilloso. Hay una obra espléndida en Estados Unidos, muchas obras en Europa, en la India y en otros países del mundo. Ahora estamos viendo en las imágenes. Pero aquí estamos viendo esta bellísima casa. Ahora nos hemos ido, creo que a otras obras de Le Corbusier. Estoy tratando de ver qué es lo que están ahí mostrando, no es la casa Curuche. No, claro. Ahora ya hacemos el recorrido de otras obras. De otras obras, me parece muy bien. Miren, 1932, fíjense las fechas ahí en la imagen. Un gran precursor. Y otra noticia que vale la pena darle también a los que nos están viendo. Sí. Junto con esto se ha empezado a propiciar que también el otro gran arquitecto del siglo XX, Frank Lloyd Wright, estadounidense, con varias de sus obras, sea también declarado Patrimonio de la Humanidad. Era una justicia. Son los dos grandes. ¿Y hay algo de él que podemos encontrar acá? No, de Wright en América Latina no hay nada, lamentablemente. Claro. Y ahora podría llegar el reconocimiento para este hombre. También, lo que me parece un reconocimiento al siglo XX. Sí, en general. Dos grandes. Uno ya salió, ahora puede salir el otro. Bueno, lo interesante es que salió que justo está acá en la ciudad de La Plata. Claro, es una maravilla. Claro. Ahí seguimos viendo. Obras, obras del Convicié. La Mission Blanche, son obras anteriores donde él todavía seguía un estilo un tanto neoclásico. Pero ahora pasamos ya, esta es la Casa Curuchet, pasamos ya a las obras del periodo más moderno. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estos datos. Es interesante porque la noticia la conocimos ahora. Si bien ya hacía un tiempo largo que se estaba esperando, sucedió. Así que imagino que están todos muy contentos. Una gran alegría. A aquellos que están trabajando en el tema. Muchas gracias. A ustedes.